¿Cómo están amigos? Les saludamos desde el estadio Albaid, que es el que está más lejos de todos los ocho estadios que tiene este Mundial de Qatar, el que está más lejos de la capital de Doha, pero en realidad a 50 kilómetros. Nos tomó un ratito llegar, ¿verdad Ricardo? Pero porque el chofer del autobús se perdió. ¿Cómo estás Rafa? USA, USA, USA. Jugó bien Estados Unidos Rafa, yo creo que merecía la victoria, creo que es un gran resultado que les pone en control de su destino en el tercer partido. Empate a cero, puede sonar un poco aburrido ese Inglaterra cero, Estados Unidos cero, pero para nada. Un partido muy vibrante, con bastante afición, bastantes fanáticos de los dos equipos y hemos encontrado también a latinos, hispanos, que han venido a ver este partido. Algunos le iban a Estados Unidos, pero otros le iban a Inglaterra. Nos hemos encontrado con alguno que decía, yo sí, casi que prefiero que gane Inglaterra, que le hayan tratado muy bien los ingleses estos días acá en Doha. Si le dicen a Estados Unidos, al principio de este Mundial, que va a empatar con Inglaterra, yo creo que firma. Sí, no se conformaría, buscaría ganar porque ese equipo, ese Team USA, se cree que puede ganarle a cualquiera. Es una gran mentalidad la que tiene este equipo. Y yo creo que hizo el fútbol para la victoria, básicamente desarmó a la máquina inglesa que había anotado seis goles contra Irán. Hoy no tuvieron muchas ocasiones de gol, salvo un cabezazo de Harry Kane, que estuvo a punto de aguar la fiesta a Estados Unidos. Hubiese sido muy injusto que Estados Unidos hubiese perdido este partido. La lectura mirando lo que está haciendo Estados Unidos en este Mundial es dos empates jugando bien. La pena es que uno de los dos, por lo menos podría haber sido una victoria. Ahora, depende de sí mismo, se la jugará en el tercer partido contra Irán. Irán ganó hoy 2 a 0, así que va a ser un vida o muerte contra Irán, Irán-Estados Unidos, que va a ser un tremendo partido. Uf, imagínate eso. Irán no quedó de la competencia a Gales con esos dos goles al final. Adiós Gales, adiós Gareth Bale. Y realmente yo creo que es una posición bastante favorable para el Team USA porque tiene el control ganándole a Irán. Y la verdad, Estados Unidos es mucho más que Irán, no para subestimar, pero sí para encarar el partido sabiéndose superiores, ganarlo y avanzar a la siguiente ronda. Y nos daría mucho gusto que eso sucediera. Y tenemos que felicitar también a Ecuador, que jugó tremendo partido contra Holanda, contra Países Bajos, otra selección potente. Y bueno, Ener Valencia hasta que se sale. Sí, Ener anotó el gol y luego pues mucha gente comentando por qué lo festejó así, ¿no? De que pues ya yo creo que firma el contrato, ¿no? Algún mensaje estaba enviando, no estoy enterado de lo que pasa ahí con Ener, muy conocido en el fútbol mexicano, un gran jugador, una gran carrera. Y más máximo goleador del torneo por ahora. Y con ese resultado siguen ahí empatados Holanda y Ecuador en la cima del grupo A, donde el anfitrión Qatar ya se fue al perder con Senegal en un juego en el que anotaron su primer gol, pero luego perdieron. Y a pesar de la derrota de Qatar, hay muy buen ambiente aquí en Doha. Hubiera sido extraordinario para el evento que Qatar siguiera con vida, pero ya quedó eliminado, el primer eliminado de esta Copa del Mundo. Por lo menos metió un gol, que fue el primer gol de Qatar en la historia de los mundiales, porque está jugando su primer mundial. Y déjame regresar un poco a este partido, porque Pulisic demostró su gran calidad, qué gran jugador es. Él metió en muchos problemas, fue un dolor de cabeza para la defensa inglesa. Turner, el portero, sacó un buen disparo, una gran atajada abajo, pero realmente los 11 que estaban en la cancha muy parejitos, con mucha disciplina, con mucha actitud, con buen fútbol. Y de nuevo, Canadá muy bien, Estados Unidos muy bien, y mañana México tratará de seguir con esa tendencia de CONCACAF, para ver si puede México dar el resultado contra Argentina. Sería también extraordinario. Mañana es tremendo partido, va a ser el más intenso de lo que llevamos de mundial, desde luego, de ese Argentina-México. Aquí los fanáticos están, digamos, teniendo un poco las suyas. Esperemos que no haya ningún tipo de violencia, ni peleas, ni nada, pero no hay demasiado cariño entre la afición mexicana y la afición argentina. Sí, no, no lo hay. Y hoy estuve en la conferencia de Gerardo el Tata Martino. Como ustedes saben, es argentino y dirigió al albiceleste, incluso en dos finales de Copa América. Y las preguntas de muchos periodistas, sobre todo argentinos, eran en función de cómo te sientes, porque tú eres argentino, ahora diriges a México. Y el Tata le puso buen humor y dijo, claro, yo sé en qué país nací, sé en qué sanatorio nací, te puedo decir en qué ciudad nací, cómo es esa ciudad, pero en definitiva, yo trabajo para México, quiero que gane México y tengo que hacer lo imposible para que gane México. Pues eso lo veremos mañana, así que estén pendientes, porque seguiremos haciendo estos reportes desde aquí, desde Doha, desde Qatar. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias.